No importa la hora ni el día, dispuesta a ponerme de pie ante cualquier circunstancia en busca de su noticia. Vivencias y experiencias que pondré ante una sociedad que requiere información y pasión como reportera es investigar e informar. Y más que un compromiso es una convicción. Soy Carolina Martínez, originaria de la tierra del cacao, con un corazón de plata y orgulloso de pertenecer a Azteca Zacatecas. Mis padres me enseñaron que una vida plena es la inspiración de hacer lo que a uno le gusta, lo que en realidad le apasiona. Sin duda alguna trabajar en los medios de comunicación es precisamente eso, la satisfacción de ayudar a la gente, de informarle y por qué no hasta de sensibilizarle, es indescriptible. Razón por la cual es el motor que me impulsa día a día a realizar mi trabajo de la mejor manera. Soy Giovanni Montoya Silva, zacatecano de corazón, y es un placer pero sobre todo un orgullo formar parte de la familia Azteca Zacatecas. Cada día agradezco a la vida la oportunidad de pertenecer al equipo de Azteca Noticias. Descubrir esas historias que por extraordinarias que parezcan son realidad mi pasión, investigarlas y proyectarlas. Y mi mayor satisfacción es ser su voz e informar de una manera clara y oportuna. Soy Sonia Valenzuela, zacatecana de corazón y orgullosa de pertenecer al equipo de Azteca Zacatecas. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros, ¿cómo está amaneciendo esta mañana de viernes? Entonces esperemos que muy bien, si se va a quedar en su casita, ya lo sabe, que es hasta las 9 de la mañana, a lo mejor ahí en la sala, en la cama, con un cafecito rico y a disfrutar de la mejor información. Así es, y de la programación porque después de Info 7 hay muy buena programación con temas muy interesantes y bueno, gente que obviamente pues siempre le brinda algo que le aporta a usted a su vida y eso es lo padre. Así que si no tiene que salir a la calle, mire, disfruta de nuestra programación a través de Azteca. Y más con estos aires y con este frío, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Para qué se enferma usted? Oye, ya que andamos en estos temas, nos vamos a ir al clima, por supuesto, con Fabiola Guerrero para que nos platique las condiciones, sobre todo para aquellas personas, pues quienes piensen viajar hacia otro estado. Exactamente, y además pues tenemos todo el estado de Zacatecas y sus comunidades. Fabi, te saludamos nuevamente. Adelante. Hola, ¿qué tal chicos? De nueva cuenta muy, pero muy buenos días. Buenos días, tengan ustedes ahí en casita, ya por fin es viernes. Vámonos con toda la actualización, cómo se han movido los termómetros a esta hora de la mañanita. La Zacatecas capital y nuestra zona conurbada, ahí lo tenemos, 4 grados centígrados, hay que salir bien abrigaditos de casa, por favor, para no contraer esas enfermedades respiratorias. Hay algunas nubes hacia nuestro bello cielo zacatecano únicamente. Ahora bien, vámonos precisamente hacia el territorio jerezano, condiciones que van desde los 3 grados centígrados, de la misma manera van a llegar a los 18 como máxima. Una condición de cielo apareciendo algunas nubes hacia el bello cielo de Jerez. Pero acompáñenme, vámonos precisamente hacia la parte norte de la entidad. Únicamente un grado centígrado, tómenlo mucho muy en cuenta, 11 la máxima y la condición de cielo parcialmente nublado. Ahora bien, vámonos precisamente hacia la parte sureste de la entidad, como está Pinos, condiciones que van desde los 6 grados centígrados, llegando a los 19 como máxima. Una condición de cielo parcialmente nublado hacia la parte sur de la entidad. Ahora bien, vámonos precisamente a viajar hacia Aguascalientes, como está la parte hidrocálida, precisamente 7 grados centígrados en la mínima, llegando a los 22 como máxima. Una condición de cielo parcialmente nublado. Y ahora bien, si usted planea viajar hacia León, como está la capital del calzado. Condiciones que van desde los 8 grados centígrados en la mínima, llegando a los 24 como máxima. Una condición de cielo parcialmente nublado. Aparecen algunas nubes hacia el bello cielo de León. Y por último, vamos a recorrer la hermosa Perla Tapatía. Atención, Guadalajara, toda su zona conurbada. 9 grados centígrados la mínima, llegando a los 24 como máxima. Y únicamente hay presencia de algunas nubes hacia el bello cielo tapatío. Pues así que hemos llegado al final del pronóstico del clima. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Cuídeseme mucho. Soy Fabiola Guerrero. Lo veo y lo espero aquí ya el día lunes. Hasta pronto. Muchísimas gracias Fabi, como siempre es un placer saludarte. Y pues sí, excelente fin de semana para ti. Nos vemos hasta el próximo lunes. Así es, y seguimos con temas de salud. Mire, lo que afortunadamente hoy muchos padres pueden saber sobre la salud respecto de la audición de los hijos es bastante. Así es, y eso se sabe gracias a un tamiz.